Música Hola que tal amigos de Youtube Aquí esta su amigo Giovanni Castillo de Com.cachingon.com Chequen esto Ok entonces ahorita estamos tratando de Terminar de trabajar porque ahorita Los compas de Bucanas me van a venir A recoger a las 12 y media y por eso Me estoy apurando para sacar sus Ordenes de repintar strings Las cuerdas mas chingonas para repintar el link aquí abajo También para la gente que no sabe Estoy tomando clases en el colegio Entonces tengo que, se me olvidó Que tenía tarea hoy Y tengo que hacerla, primero tengo que Ir a dejar los paquetes porque huevo Ustedes siempre vienen primero. Vamos a tocar En las pulgas Siempre he querido tocar en este nightclub Y por fin se me dio tocar Con los compas de Bucanas Ahí vamos Ok entonces estamos aquí El correo Cuídense mucho mi compa, ánimo No ¿Quieres hacer eso? ¿Vamos a ir a la gente? Sí, yo siempre hago eso Es muy malo Es la primera vez invitando a alguien Mi video en vivo Si gustan tener mi video en vivo ahí nomás Mándeme ahí una Paísas un request A ver A ver Aquí en Tijuana Para que puedan ver A ver El escenario El éxito ahorita que están Pues ahorita tenemos varios temas nuevos Ahorita se está usando mucho lo que es el video en vivo Tenemos tres temas nuevos Uno se llama el de Guerrero Otro se llama Samuel Olivas Y otro se llama La Captura del Paisa Son tres corridos Corridos inéditos Y los puedes mirar a través de nuestro canal Twins Culiacán TV ¿Vamos a ir a la Bucana? Mira ¡Ey! 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 Aquí estamos en Las Pulgas Compa Fabricio Las Pulgas de Tijuana van a California ¡Arre! Acabamos de llegar y ahorita nos vamos a estacionar Y a ver qué tal ¡Vamos a! ¡Pulcanas! Juliacanas Ahorita Esa es es La Pulgas Y ahorita vamos a tocar ahí en unas horas Para que Vean más o menos el trabajo Que hacemos Y por acá por acá por acá por acá por acá Dile, 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 dile que tú eres mi pey Y ya que no tienes la pico ¡Ey! ¡Ey! Yo soy tu amante, soy tu amigo, 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 soy tu amigo ¡Ey! 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 Y la mañana Venimos bien cansados Luego, luego salieron de la tocada Regresamos a casa y, pues, ahorita ya a dormir Y mañana otra vez a trabajar en otra tocada en Los Ángeles Pues espero les gustó ese vlog Si quieren, si les gustó Dejen like, comenten abajo Y los miren en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!